Llego años entrenando, años, para convertir cualquier arma en letal. Mis manos se han convertido en salvajes asesinos, en metal, que la entregas. Puedo usar cualquier arma, cualquier escudo, incluso muchos escudos. Todo con un simple objetivo, humilde tal vez, derrotar a un enemigo, tan más allá de los poderes. No tiene debilidades, solo tiene un oponente. Me encargué de aprender todas las artes que pude, todas. Incluso las más exóticas que existen. Fui en los lugares más oscuros a aprender las técnicas más peligrosas. Incluso las prohibidas. Y aún así, me falta. Hay algo que necesito. Algo más, para poder llegar al nivel de este monstruo. No voy a dejar de buscar. Hasta encontrar el arma que pueda destruirlo. Tal vez sea por decisión personal, o por vueltas de la vida, o porque no te podías decidir, aprendiste a usar todas las armas. Así que vas a poder partir la cabeza de un goblin de un espadazo, tirarle un hacha al que está acostado, o dispararle un flechazo al que se va corriendo. Vos sos una máquina de combate. Estoy entrenado para soportar el dolor, al igual que el clima. Puedo vivir de la tierra, y comer cosas que le darían asco hasta a un animal. Puedes enfocarte en fuerza o en destreza, dependiendo de si querés pegar mucho o pegar muy rápido. También está la constitución, que te va a servir para estar más tiempo pegándole las cosas. O la inteligencia, para poder pegarle después a la gente con magia. Te vas a poder equipar con cualquier cosa que encuentres tirada por ahí. No hay límite para las armaduras ni para los escudos. Lo que sí no vas a tener son muchas habilidades, así que te recomiendo atletismo si pensás ir por ahí dando giros con la espada. Ya en nivel 1, empezás a darle forma a tu guerrero, eligiendo su estilo de lucha. Por ahí querés estar adelante con muchas armas, o atrás tirando flechas, o en un costado defendiendo a uno de tus compañeros. Además, ya empezás a sacar energías para pelear de la galera. Con segundo aire, te vas a poder curar un poco porque sos así de polenta. Y después, a nivel 2, vas a ganar una acción adicional. ¿Escuchaste bien? Una acción adicional. Vas a poder pegar de nuevo ya a nivel 2. Lo que sí, después de usar cualquiera de estas dos cosas, te vas a tener que dormir una cestita, pero bueno, todos necesitamos una cada tanto. Y ahora sí, vamos a la aposta. A nivel 3, seguís especializando a tu guerrero, pero esta vez eligiendo un arquetipo. El primero es el campeón. Es el héroe del cuento. Es el que puede hacer muchísimo daño en todas las proezas físicas que quiera. Lo que te va a dar es crítico mejorado. Vas a pegar crítico con 19-20, que puede parecer poco, pero no lo es. Es buenísimo. Y después de hecho, sube a 18-20. Tremendo. Después sigue el maestro de batalla. Estos son estudiosos de la guerra y el combate. Se pasaron mucho tiempo estudiando antiguos encuentros. Estos son generales que están leyendo mapas o ven al ejército enemigo y lo estudian antes de pelear. Vas a ganar dados de superioridad. Y para usarlos, básicamente necesitas hacer una maniobra, después tirás uno de estos dados de superioridad y los sumás hacia tirada. Hay un montón de maniobras y están buenísimas todas. Ahora tenemos la razón por la cual tu guerrero le puso 18 inteligencia. El caballero arcano. Este personaje, no contento con poder usar todas las armas y armaduras posibles, se fijó que le faltaba magia. Así que decidió aprenderla y lo logró. Vas a poder elegir hechizos de la lista de magos, pero solo de la escuela de apuración y de evocación. Lo que sí, a diferencia del mago, no vas a andar necesitando un librito para tus hechizos. Te lo podés acordar todo el tiempo sin problemas. Lo interesante ahora es que vas a poder hacer un ritual con tu arma para vincularla con vos. Mientras tengas un arma vinculada, no te pueden desarmar y la podés invocar para que aparezca así de la nada, por arte de magia. Y ahora tenemos al arquero arcano. Porque disparar flechas está re bueno, pero si son mágicas, mejor. Estos estudiosos de la arquería délfica aprendieron a imbuir sus flechas con magia para que tengan efectos re locos. Y efectos, no son hechizos. Por ejemplo, que tus flechas atraviesen cobertura, que exploten el impacto, que siguen el objetivo. Cosas así que están re buenas. Incluso podés hacer disparos curvos. Y después tenemos al cabalier. Que es una palabra elegante para caballero. Estos guerreros decidieron subirse a su caballo para pelear contra sus enemigos así. Si pensás hacerte uno de estos, aprendete bien las reglas de combate montado. Y si sos DM y tenés uno de estos en tu grupo, también. Vas a poder hacer algunas cosas interesantes, como cargar contra tus enemigos o defenderte a vos y a tu montura. Pero para mí lo copado es qué montura tenés. Si sos mediano, por ahí quieras un lobo. Si sos un enano, tal vez quieras un jabalí. Preguntale bien a tu DM, porque capaz te deja tener un canguro. Y por último tenemos al Samurai. Un guerrero de espíritu incansable. Este arquetipo te va a dar beneficios de combate y sociales, porque no todas las batallas se ganan con armas. El espíritu del Samurai arde y te va a dar ventaja en los ataques y puntos de vida temporal. Pero también te va a dar serenidad y calma para suavizar una situación que no requiera sangre. Más adelante, el espíritu del Samurai arde tanto que va a poder incluso ignorar la muerte. Algo importante con estos dos últimos arquetipos es que no están sacados del 100% de la historia. Están hechos en base a la cultura popular. Comics, paylips, etc. Y por eso, estos personajes pueden no representar lo que nosotros entendemos por su nombre. Si vos querés ser un tipo simple, con una espada y un escudo, que se levanta en la mañana para pasear al perro o matar cobles, o si no entendés por qué tus amigos vienen con 6 hojas de personaje cuando vos y tus jabalinas alcanzan a cualquiera que esté lejos, el guerrero es para vos. El video que sigue es el del hechicero, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. No te olvides tampoco que estamos haciendo un sorteo. Y ahora la pregunta del día. ¿Cuál es su guerrero favorito? El mío es Max Rogatansky de la saga de Mad Max. ¿Por qué? Porque es genial. Usa todas las armas que encuentra, anda en todos los vehículos que puede, pelea sin parar hasta no morir porque sigue vivo. Deje sus comentarios abajo que los vamos a estar leyendo y vamos a elegir uno para ponerlo en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Te atustó la pared, León? Sí, no estaba tan cercante. Voy. ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco, chabón! ¡Me di cuenta y se lo escuchó! ¡Pero! ¡Ven! Bueno, bueno. ¡Ay, me rebote! Bueno, está bien. ¡Ya está, ya está! ¡Me quedo nomás! ¿Por qué? ¡No sé por qué! ¡Andalosicóloga! No creo que tenga nada que ver. ¡No, nunca trate loco! ¡No es un médico, tenés que ir! ¡Fue un ilustro nomás! ¡Es que eructo con orado, señor médico! ¡Es muy imbécil! ¡He estudiado medicina durante 15 años! ¡Un diagnóstico es imbécil! No, no sé. Yo lo pensé muchas veces eso, eh. Resulta que no se puede hacer. ¿Pero Rosario sería la capital? ¿Se te ha ido a salir de un diario? No, sí, sí. No creo que gracias a Lario se define a eso, pero... ¡Al Dario, al Dario León! ¡Nisiquiera estaba filmando, León! ¡Ella estaba decidiendo la capital de un país y no va a ser el nombre de un diario! ¡Soy un diario! ¡Soy un diario! ¡Soy un diario! ¡Soy un diario debería ser la capital! ¿Para qué? ¿Para qué? No, la capital nacional del helado artesanal y del asesinato per capita. ¿De lo del asesinato per capita también? Sí. ¡Guau! El crimen relacionado a lo narcotráfico. ¡Eh! Es una de las categorías, digamos. Sí.